¡Hey! Nosotros aportamos con kit de seguridad y con patines para todos los niños de la comuna. Somos parte de este proyecto y lo estamos inaugurando. Bueno, como alcaldesa de Maycú estoy muy agradecida del aporte que hizo McDonald's. Ojalá sigamos haciendo muchísimas cosas más, porque Maycú nace también junto al apoyo de McDonald's en la pista de patina selectora.